Iram Aviv. El arte real. Hoy presenta, Aritmosofía y Geometría. Los símbolos geométricos tienen, como dijimos antes, una relación simbólica precisa con las cifras matemáticas. Como se verá, a cada número corresponde exactamente una o más figuras de la geometría. Podríamos decir que estas son la representación espacial de las mismas energías que los números también expresan a su manera. Como todos los números pueden ser reducidos a los nueve primeros, por ejemplo el número 8765, es igual a 8 más 7 más 6 más 5, que es igual a 26. Que es igual a 2 más 6, que es finalmente igual a 8. Y de ese modo podríamos proceder con cualquier número mayor que 9. Nos limitaremos por ahora a describir sucintamente el simbolismo de los nueve primeros números más el 0. 1. El número 1, y su correspondiente el punto geométrico, representando aparentemente lo más pequeño, contiene en potencia, sin embargo, a todos los demás números y figuras. Sin él ningún otro podría tener existencia alguna. Todo número está constituido por el anterior más 1, así como toda figura geométrica nace a partir de un primer punto. O sea, que éste genera a todas las demás. El 1 simboliza el origen y el principio único del que derivan los principios universales, y también el destino común al que todos los seres han de retornar. Es, según la máxima hermética, el todo que está en todo, es decir, el ser total. Aunque el punto y el 1 son ya una primera afirmación, normalmente se los describe más bien en términos negativos, ya que representan lo indivisible, lo inmutable, es decir, el motor inmóvil, padre de todo movimiento y manifestación. La meta primera de los trabajos iniciáticos, es alcanzar la conciencia de unidad. 2. El número 2 signa a la primera pareja, que dividiéndose de la unidad opone sus dos términos entre sí, al mismo tiempo que los complementa. 3. Se dice que constituye el primer movimiento del 1, que consiste en el acto de conocerse a sí mismo, produciendo una aparente polarización. El sujeto que conoce, principio activo, masculino, positivo, y el objeto conocido, pasivo o receptivo, femenino y negativo. 4. Desde la perspectiva de la unidad esta polarización o dualidad no existe, pues lo activo y lo pasivo contienen una energía común que los neutraliza, complementa, sintetiza y une. Pero desde el punto de vista del ser manifestado, esta dualidad está presente en toda la creación. 5. Noche y día, cielo y tierra, vida y muerte, luz y oscuridad, macho y hembra, bien y mal, se encuentran en el génesis mismo del acto creacional, y a partir de allí toda manifestación es necesariamente sexuada. Al 2 se lo representa geométricamente con la línea recta. 3. Pero como dijimos, para que la dualidad se produzca ha de haber siempre un punto central del que nace la polarización. El 3 se corresponde con el triángulo equilátero, símbolo de la triunidad de los principios, y representa a la unidad en tanto que ella conjuga todo par de opuestos. Las tres columnas del árbol, Sus triadas y los tres principios de la alquimia, de que hemos hablado así lo testimonian. Y podemos también encontrar esta ley ternaria en los tres colores primarios, azul, amarillo y rojo, de cuya combinación nacen todos los demás. En las tres primeras personas de la gramática, yo, tú, él. En las tres caras del tiempo, pasado, presente y futuro. En las tres notas musicales que componen un acorde, do, mi, sol. Y en los tres reinos de la naturaleza, mineral, vegetal y animal. En la dualidad cielo-tierra el tercer elemento es el hombre verdadero, el hijo, que los une conjugando así lo material y lo espiritual. 4. Si el punto es indimensionado, la recta expresa una primera dimensión, y el triángulo es de dos dimensiones, es la primera figura plana, el número 4 es el símbolo de la manifestación tridimensional, como se ve en la geometría, en el poliedro más simple, nacido del triángulo con un punto central, el tetraedro regular de cuatro caras triangulares. Se dice que los tres primeros números expresan lo inmanifestado e increado y que el 4 es el número que signa toda la creación. En efecto, al espacio se lo divide en cuatro puntos cardinales, que ordenan toda la medida de la Tierra, y a todo ciclo temporal se lo divide en cuatro fases o estaciones, como hemos visto. La representación estática del cuaternario es el cuadrado y su aspecto dinámico está expresado en el símbolo universal de la cruz. Queremos recordar aquí lo que hemos mencionado referido a los cuatro mundos del árbol cabalístico y a los cuatro elementos alquímicos, y apuntar que éstos se relacionan en la tradición judía con las cuatro letras del tetragramatón o nombre divino, Yod, E, Vau, E. También apuntar de paso que según la llamada ley de la tetractis que estudiaban los pitagóricos, el 4, como la creación entera, se reduce finalmente en la unidad. 5. El 5, que es el central en la serie de los nueve primeros números, en la geometría aparece cuando la unidad se hace patente en el centro del cuadrado y de la cruz. Este punto medio representa lo que en alquimia se denomina la quinta esencia, el éter, el quinto elemento que contiene y sintetiza a los otros cuatro y que simboliza el vacío, la realidad espiritual que penetra en cada ser uniendo todo dentro de sí. En el símbolo tan conocido de la pirámide de base cuadrada ese punto central se coloca en su vértice, mostrando así que esa unidad se encuentra en otro nivel al que confluye el cuaternario de la manifestación. Al número 5, que se representa también geométricamente con el pentágono, se le relaciona con el hombre o microcosmos, ya que éste tiene cinco sentidos, cinco dedos en las manos y en los pies, y cinco extremidades, contando la cabeza, por lo que se lo puede ver inscripto en una estrella de cinco puntas. 6. La triada primordial se refleja en la creación como en un espejo, lo cual se representa con la estrella de David o sello salomónico, y también con el hexágono. Si vimos los tres colores primarios, azul, amarillo y rojo, en el primer triángulo, los tres secundarios que completan los seis del arco iris, nacidos de la combinación de aquellos, verde, naranja y violeta, se colocan en el segundo triángulo invertido. En la geometría espacial es el cubo el que representa al cenario, ya que éste tiene seis caras, como se observa en el símbolo del dado, de origen sagrado, de las cuales tres son visibles y tres invisibles. La esfera, como el círculo, simboliza al cielo, y el cubo, como el cuadrado, a la tierra. Por otra parte, si ponemos las caras del cubo en el plano, se produce el símbolo de la cruz cristiana, al que se relaciona también por ese motivo con el seis. Otro modo de representar geométricamente al seis, es por medio de la cruz tridimensional, o de seis brazos, que marcan seis direcciones en el espacio. Arriba y abajo, adelante y atrás, derecha e izquierda. Siete. El siete, como el cuatro, representa a la unidad en otro plano, ya que puede reducirse al uno de la misma forma. En la geometría, el septenario puede representarse con el heptágono y la estrella de siete puntas. Pero sobre todo se lo ve cuando se agrega a las figuras, que simbolizan el seis, su punto central o unidad primordial. Obsérvese que las dos caras opuestas de un dado siempre suman siete. Son variadísimas las manifestaciones del número siete en el simbolismo esotérico. Mencionaremos de paso las más conocidas. Son siete los días de la creación, en correspondencia con los días de la semana, los planetas y los metales como ya hemos visto. Este número representa una escala de siete peldaños, relacionada con las siete notas de la escala musical, y con los siete chakras del Kundalini Yoga, así como con los siete arcángeles, y los siete cielos en correspondencia con siete estados de la conciencia. Se dice que este número se produce por la suma de los tres principios, más los cuatro elementos, a los que podemos vincular también con las siete artes liberales de la tradición heumética, constituidas por la suma del trivium, gramática, lógica y retórica, y el quadrivium, matemática, geometría, música y astronomía. Si en la geometría plana, como hemos apuntado, el círculo es símbolo del cielo y el cuadrado de la tierra, el octágono viene a ser la figura intermedia entre uno y otro a través de la cual se logra la misteriosa circulatura del cuadrado y cuadratura del círculo que nos habla de la unión indisoluble del espíritu y la materia. El ocho, se dice, es símbolo de la muerte iniciática y del pasaje de un mundo a otro. Por eso lo encontramos en el simbolismo cristiano tanto en las pilas bautismales, en el paso entre el mundo profano y la realidad sacra, y en la división octagonal de la cúpula, que separa simbólicamente la manifestación y lo inmanifestado, así como en el símbolo de la rosa de los vientos, idéntico al timón de las embarcaciones. 9. Al nueve se lo considera como un número circular, ya que es el único que tiene la particularidad de que todos sus múltiplos se reducen finalmente a él mismo por ejemplo. Este número, que es el cuadrado de 3, se representa en geometría con la circunferencia, a la que se asignan 360 grados, y que se subdivide en dos partes de 180 grados, en 4 de 90 grados, y en 8 de 45 grados. Sin embargo, la circunferencia no podría tener existencia alguna, si no fuera por el punto central del cual sus indefinidos puntos periféricos, no son sino los múltiples reflejos ilusorios a que ese punto da lugar. Si añadimos a la circunferencia su centro, ya obtenemos el círculo, con el que se cierra el ciclo de los números naturales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!